Mire cómo es la historia. Vamos a escuchar a la presidenta de la República de Honduras, Xiomara Castro, de Zelaya. del Soberano Congreso Nacional, ingeniero Luis Redondo Guifarro, señor secretario de Estado, el despacho de Defensa Nacional, abogado José Manuel Zelaya Rosales, señores miembros de la Junta de Comandantes y Oficiales Generales de nuestras Fuerzas Armadas, señores y señoras miembros del Gabinete de Gobierno, miembros del Cuerpo Diplomático, señor alcalde municipal del Distrito Central, señores regidores municipales, invitados especiales, señores miembros de los medios de comunicación, padre Javier, en mi condición de presidenta constitucional de la República, cumpliendo con los honores de ordenanza, me complace presidir esta solemne ceremonia en la cual se ha izado nuestra bandera nacional con el sentimiento del más genuino amor y civismo frente a la patria que nos ha visto nacer y luchar. El primero de septiembre es el día dedicado a nuestra bandera nacional, que es el símbolo de nuestra identidad nacional por excelencia. Por eso, al dar inicio al mes de la patria, reafirmo mi compromiso por la democracia y por por el pueblo, por este pueblo que lucha por su verdadera independencia. Este 15 de septiembre cumplimos 201 años de la proclamación de nuestra independencia y en la campaña ofrecimos continuar la lucha hasta lograr nuestra verdadera independencia. nacional. Honremos la memoria de nuestros próceres, honremos la memoria de los forjadores de nuestra patria, aquellos y aquellas que defienden nuestra nacionalidad por su entrega, su compromiso con el ideal del del héroe que entregó su vida por la unidad centroamericana. Entre ellos podemos mencionar a Francisco Morazán Quesada, Dionisio de Herrera, José Cecilio del Valle, José Trinidad Cabañas, José Trinidad Reyes, símbolo de la educación y al cacique Lempira, símbolo de la soberanía nacional. Aún falta mucho por hacer para que se cumpla los grandiosos ideales de los forjadores de nuestra ansiada libertad e independencia. Pero junto a ustedes, junto al pueblo hondureño, estamos seguras y seguros que lo lograremos. Gracias. Mi atento saludo este día que iniciamos el mes de la patria. Muchísimas gracias. Gracias. La presidenta de nuestra República de Honduras, Xiomara Castro Sarmiento de Celaya, diciendo en su discurso que va a respetar los derechos del pueblo y la democracia. Un bonito discurso. Corto, conciso y preciso. Correcto.